Queridos amigos, queridos chilenos, querida tercera región, querida cuarta región, quinta región, sexta región, el chulcalino le ha tocado presenciar esta tragedia que ha sucedido y que ha azotado más a los hermanos de la cuarta región de Chile. Hemos sido sacudidos por aluviones en la tercera región y hoy día nos ha tocado, acá en la cuarta región, sufrir la inclemencia de la naturaleza. Pero nosotros los chilenos estamos preparados para sobrevivir y estar preparados para cualquier cosa. Desde acá el chulcalino, que se encuentra en la cuarta región, el cual venía a cumplir con la fiesta de Fiochera, de una linda fiesta placentera, me vi envuelto en una tragedia, pero en la cual los coquimbanos, la Serena, Canela, pueblos alrededores, Illapel, en fin, La Ligua y todos los pueblos que se me escapan, en estos momentos estamos todos unidos para salir de este gran problema que los aqueja. Los chilenos somos duros, los chilenos ponemos el cuero chancho, Chile está preparado para cualquier cosa, nacimos para sufrir y sobrevivimos a la inclemencia del tiempo. Yo en estos momentos de coquimbo, en casa de mi familia, estoy tratando de sobreponerme a esta tragedia que ha perjudicado a muchos hermanos chilenos. Pero tenemos que todos ponerlo en la mano al corazón y tratar de ayudar, y con la ayuda de Dios y de toda la gente de buen corazón, y de toda la gente que tiene dinero, que son empresarios, que se pongan la mano al corazón y apoyan a toda esta gente, los pescadores que han perdido todo. Para mí es una gran pena. Yo como payador voy a dedicar una paya para darle un aliento en este 18 de septiembre que ha sido triste. Y voy a hacer una payita de las que improviso yo, dedicada especialmente a Tongoy, Coquimbo, y a todos los pueblos que han sufrido mal la inclemencia en la naturaleza. Y me fui con este verso que va a empezar así, improvisando en momentos difíciles en los que quiero yo, a mi chile entero y a todo mi país, demostrar lo que voy a hacer. Ha sido un sufrimiento, hermano, en lo que creía que era lindo, para ver lo que ha basado en Tongoy y en Coquimbo. El terremoto y el mar, todo eso han arrasado, pero a pesar de todo, aquí estamos bien parados. Saco fuerzas de mi alma y saco de la razón, saco pecho y saco arriba y saco mi corazón. Sé que tiramos parrilla y que estamos preparados, porque somos chilenos duros, nunca nos hemos doblegado. Fuerza, hermanos de la cuarta, que de aquí te estoy apoyando, con el verso y la guitarra, de aquí te estoy saludando. Estaremos todos, todos, unidos y bien sinceros, cuarta región de Chile, y por Dios que yo te quiero. Hoy día yo lo he brindado y lo digo a lo divino, y este saludo y mensaje se los manda el churcalino. Preparado con mi fuerza y recién estoy empezando, y la fuerza que tenía, parrilla estamos tirando. Le digo a los pescadores, mañana somos mejores, con la ayuda de nuestro Chile y de todos los trabajadores. Vamos a formar el destino, vamos a seguir caminando. ¡Qué vida mi Chile lindo, que por ley yo estoy luchando! ¡Un 18 triste paso! Pero igual que va a alegrar, un saludo del alto del Carmen, y lo digo con razón, a la gente que yo quiero, porque yo vengo de la tercera región. Yo vengo de una comuna que también fue azotada, pero salimos parrilla y hacimos de cuenta que nunca ha pasado nada.